Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto comenzar con esta serie de videos donde vamos a ir aprendiendo paso a paso todo lo que tenemos en nuestra oficina virtual para poder trabajar con AGOA. La oficina virtual es nuestra oficina, nuestra página de compras, donde tenemos toda la información, como por ejemplo la biblioteca, con videos instructivos sobre el negocio, sobre los productos. También tenemos nuestro monedero virtual, donde ahí van nuestras ganancias, nuestros premios, bonificaciones. Bueno, tenemos para poder ver toda la red. Todo eso lo vamos a ver ahora en este video. No todo en este video, sino que este va a ser un primer paso donde les voy a enseñar cómo entrar en AGOA, lo que van a tener en su board ad o en su página de inicio, todo para que lo comprendan paso a paso. Y van a ver dónde están los links para poder compartir, para vender o para ingresar personas. Comencemos. Primero, esta es la página ya abierta, pero les voy a mostrar cómo abrirla desde cero. Van a Google, al buscador, y escriben acá AGOA. Bueno, a mí me aparece, porque como siempre lo busco, ya me aparece, pero escriben .center. Y ahí ya les va a aparecer. Una vez que están en AGOA, lo más probable es que si nunca entraron, el buscador haga la lista y ustedes tengan que encontrar ahí donde dice netzen, AGOA.center. Ingresan ahí, perdón, y los va a llevar a esta página. Aquí van a poner el usuario, como ven acá la carita. El usuario está grabado ya porque lo tengo grabado en mi computadora, pero este es mi número de usuario. Y abajo va la contraseña. Ponen ingresar. Esto a ustedes, su patrocinador se las va a pasar, el usuario y la contraseña. Una vez que la tengan, pueden ingresar a la página. Y acá estamos. Esto es lo que llamamos dashboard o pizarrón o nuestra página de inicio, en donde acá tenemos los puntos personales del mes, todo del mes siempre. Los puntos totales, los puntos computados, el valor del negocio personal en pesos, el valor del negocio total, las personas que tenemos en nuestra red. Esto podemos entrar. Aplicar y vemos esto, por ejemplo. Acá tengo, esta sería yo. Está mi numerito de usuario, 4472. Y abajo, las personas que tengo. En esta manera de verlo, veo solo los números de usuario, de las personas que tengo debajo. Las cabecitas rojas, significa que todavía no están activos. Y cuando la cabecita se pone verde, significa que ya están activos, que compraron un paquete ese mes. O llegaron a los 200 puntos. Entonces, volvemos a la página inicial. Bueno, análisis por línea de patrocinio. El próximo rango, que acá nos dice lo que se necesita, que son los 500 puntos. Yo llevo el 43%, o sea que todavía no llego. La bonificación, tengo hasta ahora 24 dólares de bonificación. Y acá me figuran los pedidos de los clientes, los pedidos con la empresa y mis últimas compras. Acá, bueno, ya van a estar los puntos del Club 600, que todavía no tengo, del seminario, del bono del auto. Todo eso todavía, cuando somos nuevos, no hay nada. Acá tenemos la actividad bonificada. Nos va diciendo, como si fuese en porcentaje, ¿no? Un gráfico para que podamos comprenderlo mejor. El 16%, la actividad total, el 16% de lo que debería llegar en ese mes, ¿no? El crecimiento de personas, 50%. Bueno, cuando uno llega al 100% es cuando ya tiene su plan de compensación con todos los premios y todo como corresponde, como a Goa promete y es lo que cumple. Acá veo mi acumulado de bonificaciones, 28 hasta ahora. Y lo más importante de esta página, o sea, no es lo más importante, sino que lo que necesitamos para usar a diario, a diario, o sea, esto tiene que, si es posible, copiarlo y pegarlo en un blog de notas. O lo tienen acá, lógicamente, pero para no estar todo el tiempo entrando a la página, lo pueden tener copiado en su blog. Y si no, como yo, dejan la página abierta así y donde yo acá trabajo con el WhatsApp web. Entonces, cuando respondo mensajes o con el Facebook, como tengo acá, cuando publico, directamente copio el link y lo comparto en donde necesito. Les voy a explicar. Estos dos primeros links que tienen acá una personita son para poder ingresar a alguien a la compañía. Nosotros copiamos. Bueno, mi computadora anda media lenta. Copiamos el link. Van a ver que el primero tiene mi nombre de usuario y el segundo tiene el nombre que yo decidí poner cuando ingresé a la compañía, que fue Lorena Goa. Podemos utilizar cualquiera de los dos, cumple la misma función. Si ustedes quieren personalizarlo más y demostrarle a la persona que es su página web con su nombre, bueno, utilizan este. Ahora sí, con el número está bien para compartir, utilizan este. Yo lo que voy a hacer ahora es abrir ese link. Ven que acá dice, en lugar de copiar y pegar en otra página, voy a ir directamente. Dice ir a GoaCenter, barra link, barra page, 4472. Abro, se ingreso y acá me va a llevar a las tres banderitas de los tres países donde por ahora funciona Goa. La persona que recibió este link tiene que ingresar, como dice acá, en un oscurito. No se ve mucho, por eso la gente siempre pregunta. Ojo con eso, tienen que explicarle. Que ingresen a la banderita del país donde están viviendo en ese momento, donde van a querer trabajar. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en Estados Unidos, aprieto la banderita de Estados Unidos y acá lo que me va a aparecer es. Bueno, si yo hubiese cargado la foto, va a aparecer mi foto. En este caso no la cargué. Esto es los videos que miré, como unas medallas nos dan por los puntos obtenidos en los videos de nuestra biblioteca. El que no haya mirado ninguno lo va a tener en cero esto. Bueno, información para ingresar, conocer más de la empresa, registrarse, hacer una compra y mi mail. Y acá un video que si yo quiero lo puedo subir también. Ahora les voy a mostrar. Bueno, Facebook e Instagram. Este cuadro es muy importante porque esto nosotros hacemos captura de pantalla. Y lo pegamos en las imágenes que van a las redes para que la gente directamente lo pueda escanear e ingresan a esta página. Sería a nuestra oficina. Entonces, pueden entrar desde acá a Registrate o pueden entrar desde acá. Esto comúnmente lo hacemos nosotros para agilizar y para ayudar a la gente que no tenga que estar en la casa a lo mejor preocupándose porque, ay, no, no puedo entrar, no tengo ni idea cómo funciona esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos al principio es, o si estamos con la persona, genial, le pedimos los datos ahí. Si no, hacemos una videollamada o por llamada, por teléfono o por WhatsApp o como les resulte más cómodo a ustedes. Lo que pueden hacer es, le piden los datos a la persona, ingresan ustedes desde su página con este link como acabamos de hacer y completamos el formulario. Primer nombre, bueno, acá está en inglés, ¿no? First name, middle name, last name. Que es primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, el país donde estamos. Esto no porque si es coaplicante, si tiene otra aplicación. La fecha de nacimiento, ojo con esto. No pongan la fecha donde están naciendo el formulario, sino acá dice bien clarito la fecha de nacimiento. Claro, porque dice o inicio de actividades. Por eso, ahora me doy cuenta, porque muchas veces la gente se equivoca. Bueno, es la fecha de nacimiento la que va acá. El estado civil, casado, soltero. Acá uno despliega y aparece soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. Hoy tenemos muchos estados. Género, también desplegamos y nos va a aparecer mujer, hombre. Clickeamos el que corresponda. Acá dice Government Tax ID. Va el número de documento del país que tengan. Si tienen DNI, ponen DNI. Si tienen IT, ponen IT. Si tienen ID, ponen ID. Según el documento que tengan personal ustedes, lo colocan ahí. No hace falta tener ID. La dirección completa, correctamente escrita, porque ahí es donde le van a llegar los productos. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre coloquen la dirección bien, como siempre saben. Acá tenemos otro renglón para continuar, en caso que sea apartamento o algún otro dato de la dirección. Lo colocamos acá. Estado. Acá buscamos y se despliega y tenemos todos los estados. Por ejemplo, ahora estamos en Texas, pongo Texas. Acá se graba automático Texas, pero la realidad es que yo, por ejemplo, en este caso tendría que cambiar Irving, que es la ciudad donde vivo. Entonces, ahí se cambiaría solo. El código postal, imprescindible poner porque mandan todo por correo. Así que sí o sí hay que cargar el código postal. Si no lo saben, lo buscan en Google, colocan código postal de, no sé, por ejemplo, viven en Buenos Aires, Avellaneda, ponen código postal de Avellaneda y les va a aparecer. Ponen código postal de Miami Beach o de la ciudad donde estén y Google les va a decir el código postal. Así que ahí lo colocan. Si no, agarran cualquier factura de luz, de gas, de agua, cualquier correo que tengan y ahí van a ver su código postal. Seguidamente, vamos a colocar nuestro número de celular aquí. Un teléfono fijo, pero bueno, ya no se usa el teléfono fijo, así que con el celular es suficiente. Pongan su WhatsApp. Así que, por ejemplo, si es argentina, ponen más 9, 221, por ejemplo, de la plata y el número, como hay que cargarlo para el WhatsApp. Y en Estados Unidos, más 1 y la característica y el número. Su correo electrónico va aquí. Estos, por favor, son paso a paso, que se lo estoy diciendo, bien detallado para que no cometan errores, para que no le falte nada y para que la persona la puedan ingresar como corresponde. Aquí colocan bien su correo electrónico, el de la persona que ingresa, ¿no? Recuerden que ustedes le están completando este formulario a quien van a ingresar en la compañía. Entonces, ahí le piden el correo electrónico a la persona, lo escriben bien. Si no saben bien o dudan, solamente copian del WhatsApp, como yo tengo acá mi WhatsApp abierto, por ejemplo. Estoy hablando, por ejemplo, con, bueno, acá está el grupo de líderes. Si una persona me pasó un WhatsApp aquí, yo digo, perdón, un WhatsApp, un mail, yo solamente copio, o sea, selecciono primero, copio. Vengo acá de vuelta a mi formulario y pego. Y ahí pegaría mi mail. Esto no es un mail, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Pero para que vean cómo es copiar y pegar y así no se equivocan. Y si no, bueno, con mucho cuidado el mail que esté correcto para que le llegue a la persona. Luego acá dice contraseña de acceso. Esto significa que acá vamos a poner una contraseña que nosotros querramos. Ahora me dice acá que falta el correo. Vamos a poner el correo. Así podemos seguir. Lo mismo, ponemos uno. Esta es la que viene por efecto, pero podemos poner cuatro, cinco, seis. Lógicamente que no pongan esta contraseña. Ojo, pongan una contraseña que se acuerden. Cuárdenla una libretita después. Y con letras y números en lo posible para que sea más segura. Entonces, ahora, como está gratis el kit de membresía para ingresar, acá lo tenemos. Debemos sí o sí seleccionarlos, así como está. Recuerden siempre cliquearlo. Debe estar cliqueado para que el sistema nos tome la inscripción de esta persona. En caso de que ingrese gratis. Si la persona ya quiere ingresar con un paquete, debemos, obviamente, cliquear aquí. De 200. Si quiere ingresar con un paquete de 400, cliqueamos aquí. Y si quiere ingresar con un paquete de 600, cliqueamos aquí. Ahora, si solo quiere ingresar para ver cómo funciona, cómo es el sistema. Bueno, para conocer y después comprar su paquete aparte. Debemos marcar el kit de membresía en cero pesos o cero dólares. Seguimos bajando. Acá dice, autorizo a los siguientes emprendedores que puedan poner pedidos a mi nombre. Por ejemplo, todos, cualquier persona. Bueno, esto sería mi número. Entonces, sería yo la que está autorizando para que pueda ingresar a la página y comprar productos. Este campo es importante para que todos tus futuros clientes y emprendedores te distingan. Ojo. Esto es otra cosa. Esto es, como les mostré anteriormente aquí. Ven que yo hice en mi página, al final, Lorena Agoa. Bueno, lo que ustedes escriban acá es lo que les va a figurar en su página acá. Por ejemplo, si la persona se llama, bueno, como tenemos acá, Marina en 1969, que fue una persona que ingresó, Marina, puse el año de nacimiento y así es como le aparece en la página de ella ahora. Será un nombre que ya les quede para siempre, que les guste y les quede para siempre. Bueno, pueden colocar su nombre real o un nombre de fantasía y una vez que lo pondrá, no podrá ser cambiado. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a los contratos de adhesión. Los términos y condiciones lo pueden descargar desde acá o leer directamente. Finalmente, la privacidad de la información también. Pueden descargar el PDF o leerlo directamente. Entonces, ponemos de acuerdo, de acuerdo, clicamos aquí, de acuerdo. Estoy de acuerdo que mi línea ascendente pueda ver mi información de contacto para ayudarme en mis actividades. Lo que les estaba diciendo recién. Que está bien que la persona de arriba pueda ingresar a la página. Una vez que está todo esto listo, lo que vamos a hacer es enviar, que en este caso, bueno, aparece acá. No me deja porque no completé todo el formulario. Pero si tuviese el formulario completo, aparece acá, enviar, clickeamos enviar y se envía el formulario. Y la nueva persona ya va a ser parte de nuestra compañía. Volvemos entonces a nuestra página. Como les dije entonces en este video, vamos a ver simplemente esto. Cómo ingresar a grandes rasgos, que es lo que vemos cuando recién ingresamos a nuestra página. Cómo incorporar personas desde la página personal que tenemos acá. Y abajo tenemos la tienda virtual. Esto es algo que también usamos a diario. Es el mismo sistema de la página personal para incorporar gente. El primer link tiene mi nombre de usuario. Y el segundo link ya tiene Lorena Agoa. El nombre que yo había puesto cuando ingresé. Tomo ahora, por ejemplo, Lorena Agoa. Y lo abro. Aquí. Vamos. Ahí está. Ahí tenemos las tres opciones. En caso de que la persona que nosotros mandamos, ¿ven? Como dice acá también oscurito, selecciona el país donde desea realizar su compra. Si yo le mandé el link desde un grupo de Facebook a una persona que vive en Paraguay, ¿qué va a hacer esta persona? Cuando abre este link e ingresa a esta página, va a cliquear su banderita de Paraguay. Por ejemplo, les voy a mostrar para que tenga buena idea. Y acá van a ver todos los productos que hay en Paraguay. La materia de cocina, los combos, los contenedores, los paquetes de suscripción, materiales, los productos de bienestar, los purificadores, tablas y cuchillos y tendencias. Esto es todo lo que tiene Paraguay para vender. Y la persona, por ejemplo, que nos pidió comprar un producto y quería comprar, no sé, un purificador de agua. ¿Qué va a hacer? Va a cliquear ahí, en los purificadores. Y acá le van a aparecer todos los purificadores que tiene, el precio, todo. Entonces, esa persona, ustedes la pueden ayudar, por eso les estoy enseñando, para que sepan cómo se hace la compra. Esa persona, por ejemplo, elige el purificador, la jarra purificadora, color naranja. Acá dice el precio, 639.999. Los pesos paraguayos. Ponen comprar. Se va a ir al carrito esa compra. Ingresamos al carrito, que está acá arriba, que decía 1. Ingresamos al carrito y ahí ya nos va a aparecer una jarra purificadora, que acá dice. Una jarra purificadora portátil de litro, un litro y cuarto, color naranja. El precio, el total, acá está el total con el IVA, 639.900, o sea, está dividido. El precio del producto más el IVA, el precio total. Ponemos finalizar compra, otra vez confirmar, finalizar compra. Y acá nos va a llevar a un formulario en donde colocamos nuestro nombre y apellido, no nuestro, sino la persona que está comprando, ¿verdad? Ahora estamos en la página de ventas. La persona va a colocar su nombre y apellido, el documento del país, el domicilio bien de entrega, completito, le aclaran a la gente. El domicilio bien completo con código postal, todo como corresponde, el país, ya por defecto, le agrega ahí Paraguay, la ciudad, donde se encuentre, la localidad, el código postal, su correo electrónico y su número de celular. Solo con esos datos vamos a ir a continuar. A ver, acá vamos a poner, le quiero mostrar cómo, cuáles son los métodos de pago para que vean. Ok, ahí me quedaron esos datos que estaban grabados. Y nos va a llevar a esta factura, que es un resumen de la compra, en realidad. Acá dice la clave, la jarra purificadora portátil de un litro y cuarto, color naranja, cantidad 1, el precio, el IVA, como estaba recién que lo mostraba, 139.999, el precio total. Eso es lo que van a pagar. En este caso, como yo tengo pasados los 200 puntos, acá, como yo tengo más de 200 puntos vendidos este mes, entonces Argentina y Paraguay van a tener el envío gratis. Por eso es que acá no figura el costo de envío. Ok, Estados Unidos es distinto, no tiene envío gratis pasando los 200 dólares, pero sí tiene el envío gratis cuando la persona supera los 50 dólares. Entonces, acá tenemos, pueden pagar por bancar, me figura acá. Solicitar un crédito por Cefisa. Habían hecho un convenio con el Banco Itaú, que acá no me estaría figurando en este momento. No sé cómo será el sistema de pago de Paraguay. Y si no, pueden hacerlo por transferencia bancaria. Ahí está, cuenta corriente, bancovisión, sucursal tanto, raciocincio tanto. Bueno, no te tienen todos los datos. Una vez que hacen el pago o la transferencia, tienen que enviar el comprobante al correo hola.agobajon.com. Con todos los datos, con su número de referencia del pedido, con el total de lo que pidieron, qué fue lo que pidieron, su número de vendedor. Todo bien completito. Le pasan a la persona al correo acá de Agobajon para que puedan registrar el pago y enviarles los productos. Ok, bueno. Hasta aquí entonces. Entonces, dejamos por hoy. Vimos qué es lo que vemos en nuestro dashboard. Primero, en nuestra página de inicio de Agoba, cómo ingresar. ¿Para qué sirven estos links que están acá abajo? Para ingresar personas, tenemos estos dos. Y para nuestra tienda virtual, cuando las personas quieren comprar de manera online, les pasamos el link de la tienda virtual. Y ahí pueden ingresar perfectamente en cualquiera de los tres países de hacer su compra. Y la empresa se va a encargar de enviarle los productos a la casa. Y de cobrar, lógicamente. Una vez que esa persona, como hicimos recién en el ejemplo, pagó el producto, a nosotros nos va a llegar a nuestra billetera virtual la ganancia. Mira, y acá va a empezar a figurar. O sea, se va a sumar el valor de los productos que acabamos de vender. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Lo miran cuantas veces necesitan para comprender esta parte del negocio. Y nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir hablando de la oficina virtual de Agoa. Para que puedan seguir aprendiendo, les voy a dar paso por paso para que no se les mezcle todo y se les haga un lío terrible. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Y a trabajar. Saludos. Saludos.